¡Hola, hola preciosas! Pues como verán estamos en la casita del rancho y pues ahora toca cambio de mantel. Vamos a quitar el mantel de azucenas. Voy a poner el mantel de frutas que me regaló mi hija. Entonces, yo siempre le pongo un plástico aquí en el rancho para proteger que no se me ensucie y me dure mucho más, porque está muy bonito como que para que se me ensucie. Entonces, sí le pongo un plástico y claro, cuando son cosas especiales pues ya lo quito y pues ya así libre, pero normalmente casi sí lo tengo con un plástico para protegerlo del polvo. Entonces, ahorita voy a quitar lo que es el plástico hermoso y voy a poner el de fruta. Y claro, sin plástico, pues como ven ustedes, luce pues mucho más. Y pues ya saben ustedes que esta puntilla a mí no me convence mucho, pero ya en un futuro primeramente Dios lo estaré cambiando. Pero pues para eso necesitamos ahorrar porque tenemos muchos manteles que queremos cambiarle la puntilla. Y yo abajo siempre de mi mantel le pongo un mantel de tela como de base. Así compro tela, lo que veo y así. Entonces ya lo pongo. Bueno, ahorita les muestro cómo va a quedar el mantel de fruta. Bueno, mis hermosas, pues mira, ya le puse el mantel del frutero a la mesa. Entonces, ahora esto lo vamos a dejar. Y ya después cuando lo voy a quitar, entonces es ahí cuando ya les voy a hacer el video para enseñarles cómo almidono yo lo que es la figura deshilada. Y así es como me queda este resultado de en la mesa, cómo se ve. Este, me gusta mucho cómo se ve. Entonces, de todos modos, este, sí le voy a poner el plástico también encima de este porque pues como luego me voy a trabajar y se queda este la mesita, pues así a veces 15 días o a veces un mes. Entonces, para protegerlo también del polvo. Y entonces con el plástico pues ya es más fácil este poderlo limpiar, quitarle el polvito y así no se me ensucia tanto. Y también pues sí trato de cuidarlo este, pues mucho. Porque pues ya ves que luego en la mesa pues se derrama la comida o café o algo. Entonces sí trato también de cuidar. Y también las mismas recomendaciones para ustedes mis preciosas, este, para que les dure mucho más sus bordados. Pues también así protégenlo con un plastiquito o cuando ustedes saben que son gente adulta que saben cuidar. Porque los niños ya ves que todos tiran. Entonces sí, yo también así como que, por eso pongo el plastiquito. Y este, pues hay adultos que cuidan súper bien también y no se les cae nada. Pero también para que no lo estemos lavando y se nos esté desgastando nuestro bordado. Claro que este también es de uso rudo porque pues son colores, son hilos que no se decoloran porque es estambre acrilán. Entonces es muy bueno. Entonces pues ahora voy a ponerle lo que es el plástico. Pues mira mis hermosas, ya le puse el plástico, ahora se va a quedar mi mesa así. Y entonces pues ya este de azucena pues lo vamos a lavar y como se dan cuenta pues no está sucio. Este, entonces ya con poquita agua y jabón ya lo vuelvo a lavar y lo guardo. Ya para otro cambio otra vez ya lo tengo listo. Bueno pues así ya aquí ahorita voy a guardar el, voy a lavar, no voy a guardar, voy a lavar el mantel de azucena y este, y así les quería compartir este mantelito como se ve en la mesita. Mis hermosas espero que les guste este videito que lo estamos grabando en la casita del rancho mis hermosas. Esta es la casita, es la mesa de la casita del rancho. Este, espero que les guste. Muchísimas gracias por acompañarme en todos mis videos, gracias por tomarse ese tiempo de mirar los videos mis preciosas. Les mando un abrazo, cuídense mucho y nos miramos en un próximo video.